¡Quiero aprender a encontrar mi felicidad! ¡Quiero aprender a amarme a mí mismo! ¡Quiero aprender a deshacer las ataduras! ¡Comienza a cambiar tu mundo y vive con propósito! INAEDGE, Apoyo Psicológico y Desarrollo Humano Laguna de Mexicanos 3318-614-186-6767 Estamos emocionados porque el Instituto es un centro que ofrece el servicio de capacitación, de desarrollo humano, de consultoría y a la vez de investigación con la visión de transformar nuestra sociedad de que seamos cada vez una sociedad más consciente de que seamos una sociedad más responsable de resolver nuestras situaciones difíciles lo hacemos a través de la capacitación, la consultoría, el desarrollo humano y la investigación y bueno, desde esa posibilidad que tiene el desarrollo humano tenemos eventos en puerta, estos eventos que cierran el año en unas fechas maravillosas en unas fechas donde ya comenzamos la reflexión y donde es muy importante darle sentido a nuestra vida darle sentido a lo que hicimos durante el año pero también a lo que viene en el 2019 y traemos una conferencia maravillosa es una conferencia única en el país porque hemos tomado el reto de juntar a dos grandes conferencistas uno de ellos es originario de Chihuahua, ahorita les voy a platicar y otro de ellos es mi maestro de logoterapia que es la terapia del sentido de la vida es la terapia de resolver nuestras crisis tomando conciencia de quiénes somos y hacia dónde vamos dándole un significado al dolor, a la dificultad o al sufrimiento este es un evento, como les decía, único se llama Descubre tu propósito y conecta con tu música interior es una conferencia magistral que la vamos a hacer desde la vivencia no vamos a ir a platicarles la teoría de lo que es una vida en plenitud o una vida en equilibrio sino vamos a preparar primero el cuerpo y la mente para recibir el momento de la reflexión la ritmoterapia acompaña a la logoterapia como una herramienta de generar un estado de bienestar Ricky Martínez, ritmoterapeuta de la ciudad de Chihuahua talentosísimo músico, ha ideado la manera en que la música se puede conectar con el arte y entonces a través del sonido de las percusiones nos va a llevar a un estado de tranquilidad un estado de equilibrio y de reflexión para luego entra Kitimbua que es este conferencista que viene de la ciudad de México él es originario del Congo y tiene una historia maravillosa que ya luego les contaré testimonio de que sí se puede trascender el dolor y entonces a través de una metáfora a través de una historia él nos lleva al mundo de las posibilidades nos lleva a tomar conciencia de que como seres humanos tenemos una misión y que cuando conectamos con ella entonces viene la fuerza interior para ir en la búsqueda de nuevas metas y de mejores horizontes para el ser humano no se lo pueden perder es este 14 de noviembre a las 7 de la noche la cita es en el Teatro de la Ciudad el magnífico Teatro de la Ciudad y de verdad estamos bien emocionados porque ha sido una locura que se nos ocurrió pero sabemos que de las locuras vienen las nuevas soluciones viene la creatividad viene la alegría de cierta manera y queremos en verdad que todos compartan con nosotros esta experiencia será un lugar lleno de personas emocionadas pero también de personas con una claridad y una conciencia despierta que es lo que nuestro Chihuahua necesita tus boletos ya están a la venta queremos que no te pierdas que reserves tu lugar que te des ese momento ese regalo para ti, para los tuyos 614-18667 617 es el teléfono de mayores informes puedes adquirirlos directamente en nuestras instalaciones Laguna de Mexicanos número 3318 en la Colonia San Felipe o en el Café Momposina de la Ciudad de Chihuahua estaremos ahí esperándote con tus boletos casi listos para que puedas prepararte y darte el espacio de vivir esta conferencia y de la Ciudad de Chihuahua